¡Pil! ¡Vamos, Frank! 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 ¿Ves? ¿Has visto un salto a mi pie? ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Vamos! ¡Venga, Ruben! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos! ¡Vamos, Nácaros! ¡Vamos, Nácaros! ¡Vamos, Nácaros! ¡Oh! ¡Heads! ¡Mirelim! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Claro que sí, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! ¿Qué ha dicho?